...para verificar si hay más personas lesionadas o incluso entre estos cierros retorcidos. Este es el reporte que tenemos... Gracias, gracias, gracias. Gracias, mira, estamos viendo imágenes del helicóptero en este momento. Se alcanza a ver que es un edificio, no logro ver si está completamente colapsado o simplemente si se quedó de viejo aquí, pero con lo que sería el techo, se había desplomado. ¿O será otro edificio? Sí, sí, ahí lo estamos viendo. Difícil, difícil, no, este sí se colapsó. Sí. Esto es Álvaro Obregón 286. Otra vez en la zona, como mencionaba. Álvaro Obregón, ah, mira, es el que estábamos viendo, Álvaro Obregón 286. Estas son las imágenes que estamos viendo. Esto es en la Roma. Álvaro Obregón 286. Es aquí en la Roma. También quiero decirte que justo en este momento, reporteros nuestros me reportan que hay gente adentro. ¿De este edificio? Así es. Este Álvaro Obregón estábamos hablando de seis calles aquí de Televisión. Y que hay varias personas, por supuesto. Álvaro Obregón y a la derecha cuatro calles. No pueden especificar la cantidad, pero dicen que hay varias personas atrapadas. Y esto es Álvaro Obregón 286. Yo también la presencia de Fuerzas Federales, de MIS, de Transporte, de Personal Federal. Que el tema es que la mayoría, o no sé, la totalidad del personal de Marina y de la Defensa Nacional, que amplían el DN-3, la Defensa, el Plan Marina, la Secretaría de Marina y de México, ya todos agrupados en el Plan de México, pues están en Oaxaca. Pero, fíjate que justo cuando me despedía yo el secretario de la Defensa, me dijo que ya entre los dos tenían 4.400 elementos en la Ciudad de México, en este momento desplegados ya en estas zonas. Es decir, de hecho ahí observamos elementos del Ejército, serían 4.400 hasta hace Joaquín, una hora que salía de los pinos, donde tenían, esa es la cantidad que habían ya concentrado en la Ciudad de México. Parecían, en los reportes que le entregaron al presidente, que había capacidad para traer más ejército a la Ciudad de México. Y efectivamente, esto hay que decirlo, ocurre cuando el esfuerzo prácticamente de todo el gobierno estaba concentrado en Chiapas y en Oaxaca. Me dicen que está, no sé si estamos ya viendo las imágenes de Bordán, Bordán Castillo, que está en la colonia Santa Cruz, Atoyá. ¿Me escuchas, Bordán? ¿Me escuchas, Bordán? ¿Me escuchas, Bordán?